Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Bien, ya hemos vuelto. Esto parecía que iba a durar más, pero vamos, que se hace muy cortito. Los que hayáis estado de vacaciones, pues espero que las hayáis disfrutado y los que habéis estado trabajando como yo, bueno, pues ya no llegará el momento de descansar. Bien, la receta que vamos a hacer hoy es un pastel de pollo al estilo mediterráneo. La receta la tenemos en Kukidu. Los que no tenéis Kukidu, ya sabéis, no hay ningún problema. Yo os pongo los ingredientes y el paso a paso para que podáis hacerla, ¿vale? Bueno, pues nada, os muestro los ingredientes. Para hacer esta receta necesitamos 70 gramos de aceitunas negras sin hueso. Necesitamos aceite de oliva, que lo tengo por ahí detrás. Necesitamos 150 gramos de cebolla. Necesitamos también 2 ajos, que están aquí. 30 gramos de harina. 400 gramos de tomate. 180 gramos de pimiento rojo de conserva. Una cucharadita de pimentón, que está aquí escondido. 600 gramos de pechuga de pollo sin piel y cortada en trocitos, en una cucharadita de sal, pimienta negra, una lámina de masa de hojaldre y una yema de huevo ligeramente batida, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar a cocinar. La receta nos pide que precalentemos el horno a 200 grados. Ya lo hemos puesto. Vamos a poner en el vaso las aceitunas. Siguiente. Tapamos. 3 segundos a velocidad 4. Vamos a trocearlas. Siguiente. Vamos a retirar del vaso y a reservar. Bueno, pues que sepáis que no se han troceado. Así es que lo que vamos a hacer va a ser volver a ponerlas. Si alguna vez os pasa, pues con repetir, ¿vale? Bien. Se han troceado alguna, otra no. Vamos a ponerlas otra vez. Uy. Bueno, os daréis cuenta que esta receta es la primera vez que la hacemos. Ya sabéis, os tengo dicho siempre que sois mis conejillos de indias. Vale. Prueba superada. Bien. Las retiramos aquí. Y ahora le damos al siguiente. Ponemos aceite. Nos pide 30. Vamos a poner 25, que ya sabéis que a mí me parece siempre mucho aceite. Siguiente. La cebolla. Siguiente. Los ajos. Siguiente. La harina. Siguiente. Tapamos. 5 segundos. A velocidad 5. Vamos a trocear. Bien. Le damos al siguiente. Y nos dice que con la espátula bajemos los ingredientes hasta el fondo del vaso. Bien. Bajamos todo. Así. Siguiente. Ponemos el cestillo. Siguiente. Siguiente. 3 minutos. 120 grados. Velocidad 2. Vamos a hacer el sofrito. Vale. Le damos la cosa siguiente. Y nos dice que añadamos el tomate. Ponemos el tomate. Siguiente. El pimiento. la cucharadita de pimentón. Tapamos. 5 segundos. A velocidad 5. Troceamos todo. Siguiente. Bajamos los ingredientes con la espátula. Así. Y volvemos a colocar el cestillo. 5 minutos. 120 grados. Velocidad 2. Rehogamos. Bien. Le damos al siguiente. Y nos dice que añadamos la pechuga. Añadimos la pechuga. Siguiente. Una cucharadita de sal. Siguiente. La pimienta. Mezclamos bien con la espátula. Así. Siguiente. Volvemos a poner el cestillo. Sobre la tapa. 10 minutos. 100 grados. Giro inverso. Velocidad 1. Vamos a cocinar la pechuga. Bien. Ya lo tenemos. Le damos al siguiente. Nos dice que echemos las aceitinas. Siguiente. Mezclemos bien con la espátula. Siguiente. Y vamos a poner en una fuente que pueda ir al horno. Bien. Tengo esta. Bueno. Vamos a usar esta. Así. Ponemos todo en la fuente. Tendemos bien. Siguiente. Vamos a cubrir con el hojaldre. Vamos a ver. Si lo desenrollo un poquito. Si lo desenrollo un poquito. El papel. Espero que tenga el mismo tamaño que la fuente. No. Me faltaría que fuese más pequeño. A ver. Que lo abramos de todo. Bien. Bien. Pues vamos a taparlo. No. Bien. Tenemos el mismo tamaño. O por lo menos nos sirve. 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 Tampoco pegajosillo No sé si es del calor O que lo he tenido mucho tiempo Fuera de la nevera para poder manejarlo bien Bueno Con el calor que hace Así Vale, hecho Bien, aquí me sobra mucho Vamos a recortarlo un poco Y ahora Vamos a presionar suavemente los bordes con los dedos Vamos a meterlo así Un poquito Así Vamos a echar una burbujeta ahí Así Siguiente Dice que cortemos la masa sobrante con el cuchillo Ya hemos cortado Pincel en la superficie Con la yema de huevo ligeramente batida La tenemos aquí Y vamos a pintar un poquito Con la yema de huevo Vale Hago unas marcas en la masa De la superficie Y un pequeño agujero en el centro Bien, pues ya sabéis El hojaldre se pincha Y en el centro Pues como es cuando hacemos una empanada Hacemos la chimenea Así Bien Siguiente Vamos a hornear 15 o 20 minutos O hasta que el hojaldre esté dorado Voy al horno con ella Y volvemos Bueno, pues ya la he sacado del horno A ver cómo me las arreglo Para enseñarosla Y no quemarme Porque he tenido que sacarla Con la bandeja grande del horno incluida ¿Sabes? Entonces A ver Así Ahora Mirad Mirad que pinta tiene nuestro pastel de pollo mediterráneo La mitad la que me está dando mucha calor Bueno, pues ya habéis visto una receta No voy a decir que va a estar riquísima Porque no la he probado Pero vamos Pinta tiene Ya Ya os enseñaré Una fotito del corte Cuando lo pongamos Pero eso Una recetita Pues muy práctica Yo que sé Pues una cenita improvisada O No sé Porque Normalmente A ver Normalmente Yo soy muy de masas Y normalmente hojaldre Y empanada Masa de empanadas Tengo siempre En el congelador Pero Quiero deciros Que son cositas Que no son complicadas De encontrar O de hacer Y Que es lo que yo busco en el canal Que hagamos comidas Fáciles Aunque alguna vez Tengamos algo más elaborado Pero más la cocina Del día a día ¿No? Pues lo que comemos normalmente en casa Ya veis Es lo que comemos normalmente en casa Entonces Pues nada Que espero que os haya gustado Este vídeo de vuelta Que Seguimos subiendo vídeos al canal Martes Jueves Y sábado Que os suscribáis Que le deis a me gusta Y eso Comentarios Os leo Antes o después Os leo Bueno Pues Eso Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video